bienvenidos queridos amigos a un vídeo más aquí en su canal de noticias favorito somos red viral el deporte pierde a un grande pero antes de continuar con este vídeo quiero invitarte a que te suscribas a este canal actives la campanita de notificaciones ya que me apoyes con un gran like muere el histórico eduardo herrero álvarez uno de los forjadores del deporte moderno español el histórico técnico de piragüismo eduardo herrero álvarez forjador de las primeras generaciones triunfal de palistas españoles y en sentido amplio una de las personas que impulsó el crecimiento del deporte olímpico español ha fallecido a los 82 años de edad herrero palista de éxito en los años 50 estuvo a cargo en 1963 de la creación de la primera escuela de preparadores y entrenadores trabajó también para crear las primeras instalaciones permanentes para entrenamiento e impulsó la primera presencia olímpica del piragüismo español en méxico 68 en 1971 eduardo herrero estuvo al frente de la primera concentración del equipo nacional en rumanía primera de las que se mantuvieron con otros países del otro lado del entonces existente telón de acero y que fueron decisivas para impulsar un salto de calidad en el piragüismo español y los éxitos fueron llegando en 1975 un k4 formado por herminio menéndez luis ramos misionero josé maría esteban se lo rió y josé ramón díaz flor se proclamó campeón del mundo en k4 mil metros en belgrado era uno de los primeros títulos mundiales que españa ganaba en un deporte olímpico pero muestra del escaso apoyo a todos los niveles con el que se contaba ese éxito pasó muy desapercibido en su momento no digamos los de categoría junior que también iban llegando el gran público comenzó a conocer la labor que se estaba realizando cuando en los juegos olímpicos de montreal 1976 el k4 1.000 fue plata en moscú 1980 el k2 500 ganó la plata y el k2 1.000 el bronce descansa en paz hemos llegado al final de este vídeo pero tu opinión es lo más importante para nosotros quiero invitarte a que comentes aquí en la caja de comentarios suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para que esté notificado o notificada de las mejores noticias nos vemos en un próximo vídeo recordemos también hasta la pérdida también se le recordará por su paso dentro de la política en puebla bajo esa mirada de impacto hacia la juventud